hola chicas como están yo soy nannery bueno pues en esta ocasión tenemos cajita de la vela chicas campaña 14 y trataré de ponerles este en la fotito del catálogo chicas porque no lo tengo no sé qué pasó lo perdí lo preste ya no supe chicas me quedé sin folleto de esta campaña pero entonces vamos a abrirlo es una cajita la verdad que demasiado pequeñita no voy a pagar mucho en una orillita te estaré poniendo cuánto voy a pagar de esta cajita y qué te parece si la abro y las juntas vemos qué es lo que contiene debe así como pueden ver bueno viene así la hojita de surtido toda arrugadita aquí con la bolita aquí viene algunas ofertas pues algunos sufren las agujetas que creen que desde cuando yo quería estas agujetas y como que esto es para los tenis me gustó viene como que este pequeño player de ofertas hoy este me interesa chicas estas ligas como que me hacen falta las chicas hice una pausita pero este dice aprovecha y gana más hasta el 60 por ciento de descuento vienen estas esa cremita un mantel pulsera cajita para como tornillos varizal que dicen que sale muy buena esa crema esta otra y bueno lo que sería aquí de lo que a mí me interesa sería la liga las agujetas y estas cositas pero pues ya estaré yo checando si las pido o no las pedimos encargo folletos de más chicas ya ven que en cada cajita nos llegan dos yo encargue otros dos por el hecho de que luego me quedo sin folletos entonces dije mejor de una vez pido la verdad que este folleto se ve mucho mucho demasiado demasiado y bueno aquí está que sería campaña 16 ahorita vamos a meter la 15 me encargaron lo que fueron estos cepillitos chicas estos cepillitos de dientes salen muy muy buenos me encargaron la polémica fragancia que siempre está como causa polémica chicas a mucha gente le gusta a mucha gente no y es la apasionada es un pedido no es para mí este yo la tengo en una crema de manos muy pequeñita y que creen que me gusta como huele en crema de manos en fragancia no sé si yo la usaría se me hace la verdad que muy muy fuerte y ahorita continuamos pues seguimos chicas cosas que pasan no sé si a todas les pase llega un momento que digo ahorita es cuando voy a grabar y ahorita es cuando se necesita de todo chicas de todo todo se ofrece ya saben el ruidito todo pasa pero bueno ya abrí la cajita entonces tengo que seguir grabando porque ya no podría yo este pausarlo y más tarde ya la cajita está abierta y es hora de seguir grabando y seguimos chicas bueno pues me encargaron lo que fueron estas amouret rubor en perlas creo que es en el tono granate si no me equivoco este fue un pedido de una chica miren para que vean más o menos cómo se ven las perritas salen muy buenas me encargaron también lo que fue este que son unos cepillos de dientes ya saben en este tipo que se puede decir este como carboncito no sé dicen que salen muy buenos me encargaron también lo que fue esta cremita tratamiento reparadora para manos de baba de caracol más el exil este fue pedido este chicas este fue un pedido este es un arabela luna suite pero que creen que la chica que me encargo no lo he visto por lo regular este pues me dejan algo siempre pues algo no sea me hacen pedirito me dejan alguna cantidad pues si para asegurar yo el pedido y pues bueno si no viene la chica me lo tendré que quedar haré el esfuerzo ya que tengo yo algún tiempo con ganas de volver a tener mis gatitos yo de esta chica solamente tuve la que es en el tono como corta les digo a ver déjenme ver si las veo aquí solamente tuve la que es la negrita y lo que es la ahora verán creo que la chic esta cual es chicas esta es la suite yo tuve la chic y lo que es la negrita pero me las terminé de hecho les va a ser honesta la mitad las regalé ya estaban a la mitad y el termine por regalarlas no porque no me gustaran sino porque llega un momento en que siento que me lleno de perfumes y me da como no sé cómo explicarles este no me gusta chicas me gusta llenarme de cosas pero él lo he estado pensando en hacerme la colección nada más de estas fragancias de gatitos y pues no estoy pensando ya si bien de la chica por su fragancia bueno pues la entregó y si no pues ya me le estaré quedando y sería una de las primeras que estaremos en la colección que será de las lunitas y sería la suite pero bueno eso ya lo estaremos viendo en los siguientes este pues vídeos no ya lo estaremos buscando y bueno me encargaron la propuesta chicas para tela están bien bonitas miren que están bien grandotas obviamente pues les estaré poniendo los precios ya que tengo que buscarlos y les pondré yo los precios para mí chicas ahora sí quise pedirme algunas cositas ya ven que no en no todos los pedidos pido para mí ya que bueno pues luego la pagadera la pagadera esa es la que luego me trae bien loquita pero en esta ocasión quise yo pedirme estas cositas exactamente esto que dejé y una de ellas es esta cremita de piel de porcelana crema facial con polvo de arroz esa cremita yo ya la he tenido chicas en una ocasión la tuve trataré de ponerte por ahí el videito si tengo reseña hoy no me acuerdo si tengo reseña chicas porque de la que sí estoy segurísima que tengo reseña es de la de este lechita de burra que ya no ha salido la grande el tarrote grande que es para la piel que es para la cara este pero bueno pedí esta de piel de porcelana crema facial con polvo de arroz quiero empezar como que hacer la colección y después hacerte un videito como que actualizar ya que creo que si la tengo trataré de buscarte la imagen y si no pues denme nada más tantito chance de empezarme a hacer siquiera de todo lo que es la piel de porcelana ya tengo los jabones tengo la cremita limpiadora pedí ahorita la facial y también me pedí la de la crema de manos obviamente esta solamente la voy a utilizar por la noche este porque dice crema aclaradora para manos con polvo de arroz y yo la verdad chicas manejo mucho muchos líquidos limpiadores este ya que pues no hemos podido ni platicar tal cual no lo haré tan en un en vivo tal vez en otro videito por ahí chisme que chismemos juntas y bueno pues ya no estarán viendo para que ustedes sepan pues digo si de verdad les interesa verdad no creo que todo se interese como que qué hago o qué he hecho o porque ya no salgo en los vídeos o cositas así pero este pues ya les platicaré en ese vídeo pero hagan de cuenta que yo utilizo muchos químicos un poco de químicos en cuestión de limpiadores hipocloritos este no sé sosa y no me gustaría hasta cierto punto utilizarla de día y que se me vayan a manchar más las manos entonces la quiero de noche por eso lo compré o sea todo ese rollo es para platicarles que por eso compré esta para usarla en la noche y obviamente bueno mi cremita piel de porcelana que tiene un olor muy muy rico y chicas pues me compré este maquillaje baba de caracol más elixir dentro de mis planes me gustaría hacerles un videito maquillándome con esta línea no tal cual toda la línea porque las que saben de la de esta línea de baba de caracol más elixir sólo cuenta con que es el maquillaje entonces estoy buscando aquí en este catálogo o sea estoy hablando de baba de caracol más elixir no de la línea baba de caracol me faltaría la crema chicas la que sería exactamente este como se dice la crema miren incluso aquí la tengo me faltaría esta estos dos maquillajes esta creo que es bueno no es esta la bueno si tengo esta crema pero me gustaba la del tarro grande se me hacía no sé cómo más concentrado sería este bueno que en fin de cuentas pues también es maquillaje que sería también este sería el lápiz de línea este para las cejas y lo que sería la máscara para pestañas que la amo que es baba de caracol más elixir que yo no sé por qué arabe la la quitó de verdad no lo entiendo pero bueno este eso sería ni me acuerdo en que me quedé perdón de verdad bueno miren aproveché y abrí el envase la verdad se me hace uno muy bonito así que como primeras impresiones de este baba de caracol más elixir es el tonito viene siendo más o menos así digo yo sé que no no es tal cual que se vea aquí en la mano porque obviamente el tono de mi mano es muy diferente pero este es más o menos no como miren a la hora de ponerlo me gustó mucho aquí en la cámara se ve un tanto amarillo como tendencia amarilla aunque de verdad chicas yo lo hago aquí como un poco rosado yo creo que ha de ser por la cámara oa la mejor incluso estoy checando aquí si es la iluminación digo de mi celular o sea que traiga si un tono amarillo o amarillento porque de verdad que no se ve tal cual aquí o sea que yo lo voy en vivo lo estaré probando y déjenlo en los comentarios si quieren un veido de un videito de maquillándome con este producto y bueno pues trataré solamente me faltaría la crema facial humectante multifuncional perdón de bamba de caracol para pues poderles hacer más o menos el vídeo también estoy encargando este sacapuntas chicas este sacapuntas de de hamburguesita se me hizo muy bonito muy coqueto este va pues a mi lapicera que casi no ocupo pero este se va ahí a la lapicera y buenas chicas pues mis otros dos folletos les digo yo compré dos folletos más porque pues me hacen falta y mis rayos y pues si vamos a tener atractivas oportunas de campaña 16 y pues este sería toda mi cajita de campaña 14 chicas la verdad no fue mucho pedido de hecho fue un poquito más lo que yo estuve por ahí encargando porque me gustaría hacerles unos videitos como que ya las extraño estaremos checando lo de la colección de la fragancia de la vela luna suite y a ver si podemos comprar sus hermanitas y bueno pues déjame en los comentarios cualquier cosita que vídeo quieres yo soy una neto cuídate mucho y hasta luego bye